Estamos aquí en el programa de Conocernos y con una personalidad muy destacada de nuestra sociedad. Ella es Celeste, es una emprendedora y hoy una gran empresaria de nuestro medio. Buen día Celeste. Muy buenos días y buenos días a toda la gente que nos está viendo hoy. La verdad que muy feliz, muy agradecida por esta invitación. Y nosotros felices que vengas a contarnos tu historia, cómo empezó ese sueñito a tomar forma. ¿Cuáles fueron los primeros pasos que te diste para emprender? ¿Y vos de qué se trata este sueño? Bueno, Alma Libre es un conjunto de sueños. En principio somos un bar itinerante. Nos trasladamos a los eventos con nuestro bar track. Prestamos todo lo que es servicio de coctelería, justamente con y sin alcohol. Lo cual también nos destaca porque hoy en día todo lo que es coctelería sin alcohol o con baja graduación de alcohol está en tendencia mundial. Así que también es una opción que muchas veces es muy interesante para cierto tipo de eventos. También, bueno, todo lo que es servicios de barras móviles para todo tipo de eventos también, empresariales, fiestas de 15, casamientos. Cualquier evento que merezca un buen brindis, un buen cóctel, ahí estamos presentes con nuestro servicio. Qué lindo es Celeste y la verdad que es también una nueva forma, una nueva manera de ofrecer este servicio, ¿no? Llevarlo y trasladarlo de un lugar a otro. Y creo que en ese sentido hoy se expandió también generar un ambiente de calidad para los brindis, como decís vos, de los eventos, ¿no? Exactamente. Hoy la barra, todo lo que es servicio de barra, si bien está de moda, podríamos decir, de cierta manera, sí apunta a un servicio, como bien decías, más de calidad. Nosotros tenemos un lema en Alma Libre que es trasladate al mundo de un sorbo con nosotros. Entonces, tenemos bebidas de todo el mundo, ¿no? Apuntamos mucho a la calidad del producto con el que trabajamos. Para que la gente dentro de todo lo que tenemos pueda elegir con qué bebidas se le prepara. De pronto vos querés tomar un gin tonic, bueno, que tengas 10 o 12 variedades de gin tonic del mundo para elegir el gin con el que querés que se te prepare tu trago. Siempre apuntamos mucho, ¿no? A esto de la calidad. Y por supuesto, como todos los emprendimientos y empresas, esto ha ido evolucionando, ¿no? Con el tiempo. Y aparte contando esas historias, ¿no? Que hace que uno, supongo, cuando prueba ese producto, se traslade un poquito a esa historia donde ustedes, bueno, mágicamente van contando, ¿no? Ese proceso de dónde vienen, cómo vienen. Y bueno, creo que da otra riqueza u otro matiz a ese momento también. Bueno, eso es lo lindo y siempre decimos en este rubro que es importante capacitarse, ¿no? Que qué importancia es no simplemente hacer un curso o quizás uno pueda desarrollar una habilidad en hacer algo, sino también capacitarse permanentemente. Porque esto, al igual que otros rubros, es una profesión que merece tener capacitaciones, como te digo, de forma permanente para estar al día con las tendencias mundiales, ¿no? Pero también con los gustos, con la idiosincrasia de cada lugar, con qué le gusta más beber a la gente, porque tenemos como una especie de estadística de los distintos lugares en los que hemos estado. Nosotros trabajamos en todo el Mercosur. Entonces, hay distintos tipos de público para los distintos tipos de bebidas o de cócteles y hay como más preferencias de una u otra cosa en distintos lugares del país y de la frontera también. Claro, de acuerdo a donde van con el servicio. ¿Y lograron incorporar productos regionales a todo lo que usted ofrece? Exactamente. Nosotros apuntamos mucho a lo que es coctelería regional. Creemos que nuestra provincia es muy rica en muchos sabores y que merece también tener, ¿no? Una representación de estos productos. Suponte el té, la yerba mate, la rosella, miel de yateí, miel de caña. Son productos con los que nosotros incorporamos en los cócteles. Y no solo eso, sino que hoy estamos atravesando una etapa justamente de transformación donde estamos preparando nuestras propias bebidas, nuestros propios destilados. ¡Qué bien! Estamos, bueno, a un pasito ya de poder... ¿De una producción propia? Una producción propia. Estamos con todos los trámites, por supuesto, de autorización del Ministerio de Salud para la sala de elaboración de Alma Libre. Así que a partir de eso nos compramos un alambique y con el alambique vamos a destilar nuestras propias bebidas y siempre dándole esta impronta regional, ¿no? Sabores regionales. Tener bebidas que nos representen también, en principio a nivel provincial, nacional y, ¿quién dice? Más adelante, a nivel internacional. Y vas a agregar porque tenés una pasión por lo que te dedicas y se nota que ese camino no va a dar nada que obstruya. Vas a seguir con tus sueños hasta llegar a ser reconocida internacionalmente. De hecho, hoy, bueno, en el día... Sí, hoy, digamos, vas a tener una premiación. Así que podemos contar un poquitito también, un destaque. Sí, bueno, sí, muy agradecida también por eso la comunidad de Motivadas, junto también con el Ministerio, con el apoyo del Ministerio de Turismo, me han convocado para hacer una mención sobre justamente esto, ¿no? Como un homenaje a mujeres que luchan por sus sueños y que motivan a otras mujeres también a poder hacer esto. Y es de suma importancia, yo, por supuesto, muy, muy halagada de poder recibir esto. Y también tratar de dejar un mensaje, ¿no? Como hablamos siempre. Llevar adelante un emprendimiento que luego se va transformando en una empresa, con todo lo que eso significa. Verdaderamente es importante que la gente sepa que es un pasito, ¿no? Es un paso, es un trabajito del día a día. Es algo constancia. Pero constante hasta lograr los objetivos. Y hoy son pocas, en caso aquí de Misiones, creo que son la persona más destacada en este tipo de servicios que se producen y creo que es la única mujer que está hablando de esta profesión, ¿no? Contame cómo nació en vos este sueñito de ser bartender. Bueno, como muchas cosas que uno hace empiezan por hobby, ¿no? Empieza como a uno le gusta, siente que tiene una habilidad especial para esto o aquello, en las reuniones familiares y de amigos. Pero a mí la coctelería me apasiona tanto porque es un mundo de creatividad que realmente se le pueden dar muchos matices. Arranqué haciendo un curso muy sencillo, básico y después capacitándome algunas capacitaciones de forma online y otras de modo presencial. En el 2023 hemos tenido la oportunidad de viajar al exterior y hacer masterclass y capacitarnos en las destilerías de las bebidas que más nos piden en la barra. De pronto Bifi, Tero Bombay en Londres, Johnny Walker en Escocia, también en las Islas Feroe. Hicimos en el 2023 un viaje realmente muy enriquecedor donde hemos podido, bueno, capacitar y ver como muy de cerca, ¿no? Este producto que la gente dice, no, dame en la barra, dame este producto. Tiene una preferencia especial. Y poder ver de cerca y ver las destilerías y ver las empresas gigantes que son que abastecen al mundo verdaderamente es invaluable para uno, ¿no? Como bartender en esta profesión. Y lo que decía justamente de esta profesión y de las mujeres, hay muchas chicas trabajando en las barras, ¿sí? En los últimos años hay muchas chicas, pero de pronto trabajan de forma permanente como bartender en un bar, en forma fija, digamos, como empleadas de un bar. Sí es cierto que hay pocas mujeres que se animan a emprender en este rubro. Son como dos cosas distintas, ¿no? Son, digamos, dentro de lo que es la profesión son dos cosas distintas. Porque, bueno, en el emprender uno sabe que... Hay que desarrollar otro desafío, otras miradas de tener otras miradas también. Otras miradas también y saber de que uno no depende de nadie, que uno depende de uno, ir forjando justamente este camino, ir forjando un camino que también sea seguro para llegar a estos objetivos de los que hablábamos. Y en ese camino y en esa construcción de emprendedora, empresaria, ¿sentís que hubo algún momento de mucha debilidad? ¿Dijiste, bueno, me parece que acá dejo todo? Bueno, evidentemente no, 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 no. ¿Dejaste que lo hiciste en esos momentos? ¿Te pasó algo de eso en alguna ocasión? Altibajos sí hay. Hay altibajos porque, bueno, como bien decíamos, en este mundo del emprender, uno tiene que lidiar con muchas cosas, ¿no? De pronto, la cuestión económica, que no es un pormenor, digamos, para la realidad de todos. Entonces, de pronto, nosotros invertimos mucho en calidad de bebidas, ese producto tiene un aumento permanente. También poder equiparar, ¿no?, el servicio que uno brinda y poder hacer algo accesible para el bolsillo de la gente, para que la gente te contrate, porque dependemos, básicamente, de la contratación de las personas, de ese público. Entonces, poder adaptarnos al presupuesto que tiene el cliente. Entonces, verdaderamente, es un desafío esto, ¿no? Constante en nuestro país, por ahí, tener que estar muy atentos, porque sabes que también el no estar actualizado con las cosas hace que uno tenga pérdidas, y esas pérdidas siempre terminan influyendo en algo. Entonces, bueno, eso, por ahí uno querer, digamos, abarcar un montón de espacio y, bueno, tener que saber que en este momento te corresponde esto, seleccionar aquello como para ir llevando adelante y que sea de manera firme y constante, ¿no?, perseverante. Hay muchos pensamientos críticos en lo que uno va haciendo para tomar las mejores decisiones. Porque realmente uno tiene mil sueños, ¿no? Uno tiene mil sueños y uno puede tener una garretilla de ideas fabulosas, pero también esas ideas las tenés que adaptar a la realidad que tenés. Es como, siempre esto también me parece que es un mensaje importante, la perseverancia, la constancia, pero entender que tu emprendimiento tiene que estar enfocado y abocado a la realidad a la que vivís. Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez. No, sobre todo. ¿Y en ningún momento, celeste, bajaste los brazos? No, no, no. ¿Te hubo más el contexto? No, para nada. ¿Lejo por un tiempo, vuelvo después? No, no, no. Siempre fue constante. Retroceder no es una opción. Retroceder no es una opción. Me nota ese espíritu emprendedor que tenés y creo que es lo que está llevando siempre al camino de seguir creciendo. Y todo empresario, empresaria, tiene ese emprendedor adentro. Sí, sin duda. No podría llegar a construir tantas cosas. Es como un pequeño niño soñador o niña soñadora que nos impulsa permanente a seguir, aun cuando, bueno, surgen estos obstáculos comunes de la realidad que nos pasa en la vida diaria, mucho más cuando hay que enfocarse en un negocio. Dejo que son muy sensibles. También una vez que se los pasa es un aprendizaje tan profundo para el negocio al que cada uno se dedica que después en tiempos donde van a haber tiempos mejores ya las cosas fluyen mucho más fácilmente y más rápidamente porque hay un aprendizaje muy profundo de esta manera. Pero sin duda yo creo que los momentos de crisis o más sensibles, como decías, también son momentos de oportunidad. Son momentos para desarrollar la creatividad al 100%. El emprendedor en momentos de crisis es donde más creativo se pone. Como te digo, tratar de acomodar el emprendimiento de uno en función de la realidad que uno vive. Entender cuál es, o sea, a ver, un emprendedor no tiene techo. Siempre digo, los sueños de uno no tienen techo, pero sí hay que entender de que hay que hacerlo de forma paulatina, de que hay que ser constante, de que hay que ser perseverante, de que no hay que bajar nunca los brazos, pero sí enfocarse en pequeños objetivos, ¿no? Es decir, vamos avanzando paso a paso, meta a meta. Y también entender que en ese camino a veces hay que reemplantearse las cosas. Hay que reemplantearse las cosas, verlas de otros puntos de vista para seguir despegando. Y volver a ajustar y volver a empezar de vuelta. Exacto. Es real. Bueno, la verdad, Celeste, un encanto de persona. Gracias. Gracias por compartir esta experiencia. Tu entusiasmo, tus ganas contagian. Y esto es lo que necesitamos en días como hoy, contagiarnos de esas ganas para tener a todos un poquitito más de ganas para tener esa mirada positiva y seguir adelante. Así que te deseamos todo el éxito que seguro lo vas a hacer. Y bueno, ya sos una amiga de nuestra comunidad, así que cuando quieras venir a contarnos otros logros, otros muchachos, Muchas gracias. Aquí estamos para acompañarte. Gracias a vos. Gracias.